¡Hola! Bienvenidos a un nuevo top 5 de Geeknight Games. Así es, en esta ocasión vamos a hablar del top 5 de juegos lanzados por Kickstarter. Así es, ya hemos hablado un poco de este tema, lo mencionamos en el perfil de Ryan Locat, también estuvimos contestando preguntas al respecto sobre esta plataforma de crowdfunding, ¿no? Entonces les sugiero que vean esos videos en caso de que quieran saber un poco más sobre qué es esta crowdfunding, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión de estos juegos? Siento que es una plataforma que ha abierto muchísimas puertas, antes era mucho de que el diseñador tenía que llevar su juego a una compañía grande y si le gustaba, qué bueno, lo publicaban, si no, pues buena suerte y a ver cómo le haces. Como lo dijimos en ese video que estábamos respondiendo preguntas, creo que tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Sí. Ventajas, pues esa parte, se ha abierto el mercado y ha permitido que inclusive ahora México también esté desarrollando juegos de mesa. Las desventajas, pues creo que de repente hay juegos que les falta pasar por ciertos filtros para que estén completamente pulidos, ¿no? También tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Kickstarter en Rollagame, allá en Guadalajara, también dejaremos por ahí el link, donde nos comentaba que Kickstarter, o sea, bueno, los juegos de mesa, juegos incluyendo videojuegos, pero sobre todo juegos en particular, son los que más recaudan dinero. Esta plataforma ha ayudado a fortalecer el hobby, ¿no? Como tú dices, puede haber juegos que les falta pulir, pero hay también juegos muy, muy buenos, ¿no? Que es de lo que vamos a estar hablando ahorita. Así es. Número 5, Cooks and Crooks Número 4, Tierra y Libertad Número 3, Blood Rage Número 2, Resistance Avalon Y número 1, Above and Below Ok, tenemos una coincidencia Ok Mi número 5 es Blood Rage Mi número 4 es Root Mi número 3 es Dinosaur Island Mi número 2 es Biticulture Y mi número 1 es Sight Ok Bueno, entonces vamos a explicar por qué escogimos estos juegos, ¿no? Entonces Cooks and Crooks es un juego muy sencillo, cada quien es un cocinero Que va preparando sus platillos Pero puedes arruinar los platillos de los demás Y los demás pueden arruinarte el tuyo, ¿no? Entonces es un juego que tiene mucho take that Vas a echar ingredientes asquerosos como cucarachas, calcetines en la comida y los demás, ¿no? Entonces es un juego divertido Las ilustraciones están muy padres Y es un juego muy sencillo Que aunque es muy sencillo me parece bastante encantador Sí, es como un Master Chef pero con tramposos Exactamente Mi número 5 puse tu número 3 Que es Blood Rage Blood Rage es un juego, podría decirse como un área control Pero es por 3 eras en donde vas a estar peleando por conquistar Bueno, no tanto conquistar sino sí saquear ciertas zonas Y cada quien va a tener diferentes objetivos conforme va avanzando el juego A lo mejor tú quieres tener control sobre una cierta zona Y después ya no te importa o después es destruida y demás La temática principal es que somos vikingos en el Ragnarok Y tenemos que conseguir la mayor gloria posible por medio de monstruos Por medio de hacer favores a los dioses y demás Entonces muchas veces no estás peleando tanto con los demás jugadores Sino tratando de conseguir la mayor gloria posible Que a veces es hasta perdiendo Sí, así es Y yo en el número 4 puse Tierra y Libertad También entrevistamos al diseñador Y me parece muy fascinante esta historia La segunda edición, me estoy refiriendo a esta Que es la que fue hecha en Kickstarter Pero la primera se lanzó independientemente A partir, o pasaron 10 años para que saliera la siguiente edición La primera campaña no tuvo éxito Se volvió a sacar y logró juntar el dinero Entonces en este juego es un juego que puede ser principalmente colaborativo Tiene ambientación en el México revolucionario De la Revolución Mexicana Y eres de las diferentes facciones, ¿no? Peleando para derrotar a Porfirio Díaz O incluso puedes ser un jugador que esté controlando a Porfirio Díaz Y jugando contra los demás, ¿no? Así es, ves el tablero y parece un área de control Pero creo que es más una administración de recursos Y sí es un juego muy castigante, muy difícil El mismo diseñador lo acepta Pero creo que es uno de estos juegos que toma un tema Que debería haber más juegos al respecto, ¿no? Creo que por ahí hay otro ambientado Pero es juego francés o algo por el estilo Pax Porfiriana es diseñador alemán Entonces es bueno ver que Bueno, en especial México que tiene una cultura tan rica Que se vea reflejado en un juego de mesa, ¿no? Entonces tú, tu número 4 es Ruth Así que cuéntanos de este juego Así es Ruth, de hecho me sorprende que no lo hayas puesto Eh, Ruth es, podría decirse un área control asimétrico Pero no es tal cual área control, ¿no? Cada facción que son animalitos en el bosque Está peleando por controlarlo de cierta forma, ¿no? Están los gatos que quieren explotarlo Están los pájaros que quieren expandir su reino Está la coalición o los rebeldes Que quieren recuperar el bosque Aniquilando la mayor cantidad de piezas enemigas Y está el vagabundo que está en su propio juego de rol Ahí moviéndose, juntando equipamiento Haciendo misiones y todo el show, ¿no? Sí Me gusta mucho porque Cada facción es muy diferente Pero no creo que estén tan desbalanceadas, ¿no? Por ahí el mismo diseñador sí ha hecho uno que otro ajuste Pero me parece que te permite tener experiencias diferentes, ¿no? Puede ser que estés jugando de tres jugadores Y no es lo mismo que hay un vagabundo Contra los gatos y la resistencia A que de repente estén los gatitos Contra los pájaros y el vagabundo, ¿no? Entonces, es un juego que te permite estar experimentando Y se disfruta muchísimo Sí, así es Cada juego es diferente, ¿no? O sea, es diferente si juegas con una facción O si juegas con otra Son completamente diferentes, ¿no? Yo en el número tres puse tu número cinco Blood Rage Aquí nada más quisiera agregar O sea, creo que Esta empresa, Culmini or Not Creo que son muy famosos por sus juegos, ¿no? De siempre meten miniaturas súper detalladas Súper bien cuidadas El trabajo de producción es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que Blood Rage Probablemente sea el que hizo popular esto Tal vez, no lo sé Pero al menos sí una de las campañas más grandes Salvo que le sigue el de Rising Sun Y ahorita, no solo esta compañía Sino muchas otras saben O van a meter miniaturas Y muchos stretch goals Hasta una Hubo una donde había un Cthulhu de este tamaño, ¿no? Este Porque saben que se va a vender ¿No? Saben que van a recuperar el dinero Y entre más miniaturas pongan Este Más dinero van a juntar, ¿no? Entonces, creo que este juego Si existen esos juegos hoy Es gracias a este Que fue quien inició la tendencia Por eso es que lo puse yo en el número 3 Yo en el número 3 Tengo a Dinosaur Island Que prácticamente es Jurassic Park el juego Tienes tu compañía Y vas a estar mandando tus trabajadores E investigadores A desarrollar tu parque de diversiones, ¿no? Juntando ADN Para generar dinosaurios Y estar haciendo tus atracciones Y que tengas visitantes Generando dinero Y siempre cuidando Pues que no se te escape el tiranosaurio Y se coma algunos de tus visitantes Y ese tipo de cosas Entonces, me gusta muchísimo Desde La temática El arte La selección de diseño Que escogieron Y pues en general Los valores de producción son muy buenos De repente hasta me parece excesivo Ya la versión súper de lujo Que salió para Kickstarter Pero el juego base También es muy bueno Sí, muy bien Yo en el 2 puse The Resistance Avalon Y este juego Se ha vuelto un clásico De los Party Games Tanto que la gente se olvida Que comenzó Como un juego de Kickstarter Muchos de estos juegos Empezaron por Kickstarter Y ya ahorita Ya se publican De manera tradicional Pero este juego Tal vez Fue uno de los primeros No lo sé Pero En este juego Va a haber Va a haber dos bandos Los buenos y los malos La cosa es que Los buenos No saben quiénes son los malos Y a lo largo de cinco misiones Tienen que andar descubriendo Quiénes son esos malos ¿No? Y van a estar estos Haciendo que las misiones fallen ¿No? Entonces Tienen que andar compitiendo Los buenos Para Contra el tiempo Porque Se les están escondiendo Por ahí los malos Entonces Por eso yo puse Resistance En el número dos Y es un juego Ambientado En la Bueno En la Temática Fantasiosa Del Rey Arturo Así es El original Era de ciencia ficción Este Fantasía ¿No? Así es Mi número dos Yo puse Viticulture Es un worker placement Que me encanta Muchísimo Prácticamente Estás Haciéndote cargo De tu propio viñedo Y tienes que mandar A tus trabajadores A lo largo de varios años Para que recolecten uvas Tú las siembres Luego las coseches Produzcas vino Y se lo vendas A los diferentes clientes Que puede tener ¿No? Es todo un proceso Pero me parece Que es uno de los Worker placement Más limpios Que se han diseñado Hasta ahorita Y me gusta Bastantísimo Sí La mecánica Es muy sencilla Pero muy Muy bien realizada ¿No? Yo en el número uno Puse Above and Below Ahora Creo que Ryan Locke Como lo dije En el perfil Es como Bueno Él no tendría sus juegos Si no fuera por esta campaña ¿No? Y a la fecha Sigue sacando juegos Tiene Más de 12 títulos Todos los ha sacado Por Kickstarter O sea Saca más de uno al año Así por lo tanto Hace este diseñador Que hace el diseño Que hace la ilustración Que hace todo ¿No? Entonces De entre todos sus juegos Creo que Above and Below Sigue siendo el mejor Que empieza a tomar mecánicas Que luego utilizaría En otros juegos Y me parece que sigue siendo El que tiene el diseño Más limpio A veces puede volverse Muy lento Pero la parte narrativa Creo que hace que Te involucres mucho Entonces En este juego Vas a estar Explorando Cavernas A la vez que vas Construyendo tu poblado Tanto Haciendo en la superficie Como En las cavernas Que vas construyendo Vas haciendo Los edificios ¿No? Entonces Cada vez que Exploras una caverna Vas O se narra Un párrafo Con una aventura ¿No? Que es lo que estás viviendo Y tú tienes que tomar Una decisión Y entonces Cómo te va En el juego Depende de qué decisiones Tomas ¿No? Y yo en el número uno Puse a Scythe Scythe es un juego Ambientado en una Época Diesel Podría decirse Donde prácticamente Están los Mecas Y hay una cierta Revolución industrial Pero al mismo tiempo También es como Vintage Estás moviéndote En el tablero Y un juego Que parece A primera vista Un juego de guerra En realidad Es un juego De administración De recursos Y crear tu propio Sistema económico Que de repente Se vuelve muy 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 Padre Es un euro Más que un Ameritrash Y la verdad Desde los componentes Y cómo ha estado Evolucionando el juego Todo lo que ha salido Y lo que está por salir Hacen de este juego Muy muy padre Y es también De esos juegos Que mientras más Lo juegas Más vas descubriendo Y cada experiencia Es distinta Porque hay diferentes Facciones Y no nada más Las facciones Tienen poderes Diferentes Sino los tableros De jugador Están acomodados En diferentes Configuraciones Que te hacen Cambiar tu Tu modo de juego ¿No? Entonces tenemos Títulos muy diferentes De hecho Creo que puedo Bueno tendría que decidir Entre VT Culture Y Scythe Y me voy a ir por Scythe A pesar de que VT Culture Me gusta muchísimo Pero la razón Por la que VT Culture Lo estoy dejando fuera Es porque La mejor versión De VT Culture Salió en el 2015 Y ya fue publicado Por la compañía Tal cual Ya no fue por Kickstarter A favor de la De Stonemaier Pues aprendieron mucho ¿No? Desde que se publicó Originalmente Bueno Que podemos mejorar Que podemos agregarle El juego Y si tiene razón Ya se publica Tradicionalmente ¿No? Con estas lecciones Así es Fueron dos años De proceso En el que tuvieron Que hacer una limpia Vieron que sus expansiones No eran tan buenas Y juntaron todo Hasta tener ahorita La versión esencial Que es la que deben De conseguir Y ya la única Que ellos producen Pero creo que Scythe Fue un juego Más arriesgado ¿No? Era muchísima La producción Y el tema No era tan común Y los mecanismos También son un poquito Más arriesgados Que en el Worker Play Si me parece muy Si como combina Las mecánicas Scythe Me parece muy bien Ahora Dinosaur Island Ni Viticulture Por ejemplo Ahí creo que son Incluso similares ¿Te estarías dispuesto A dejar uno Para que entre el otro? ¿Qué onda? Pues mira De momento Viticulture Lo pienso sacar Ok Si pues al final De cuentas Es un Worker Placement Y de estos juegos Hay muchísimos Si pero uno De los mejores Worker Placements Ok Si De tu lista Mira yo creo A Bob and Billow Me parece Muy particular ¿No? Por sus mecánicas Por la parte narrativa Y por la historia Del mismo diseñador ¿Cómo ves? Si a Bob and Billow Es uno de los que También pensaba Rescatar de tu lista Ya que Es una experiencia Que de otra forma No hubiera tenido El diseñador Hubiera llevado el juego Y le hubieran dicho Si pero vamos a usar Este arte O vamos a usar Estos componentes Si esto no funciona Y entonces El tiene control Completamente sobre Sus juegos Que creo que De otra forma No hubiera sucedido Es algo que hasta De repente impulsa El juego Porque sabes Que es un juego Diseñado Ilustrado Y publicado Por una persona Lo cual Y que tiene Muchos seguidores Ya ¿No? O sea sabes Ah no manches Ryan Locke Sacó un nuevo juego A ver que me ofrece Porque sabes Que va a ser diferente Así es Y aparte le permite Hacer algo Que de otra forma No creo que se pudiera Que es conectar Todos sus juegos Puedes agarrar Elementos de uno Y te sirve Una expansión Para otro Y así Si todo en un mismo Universo De estos también Pondrías ¿Sabes cuál? Tierra y libertad Por encima de Cooks and Crux Por lo mismo Que estamos comentando Creo que es un juego Único Lo mencionamos La ambientación Es única Aunque si es un juego Sumamente castigante Y creo que En la parte gráfica Pudo haberse mejorado Pudo haberse Trabajado todavía Creo que por sus mecánicas Para representar A todos estos juegos mexicanos Que gracias a Kickstarter También se están publicando Creo que yo pondría Tierra y libertad ¿Tú qué dices? Sí, prácticamente Te iba a dejar la decisión Entre Cooks and Crux Y Tierra y libertad Porque los dos Representan esto Que estamos mencionando Que empieza a abrirse El mercado A juegos mexicanos Ahora ¿Crees que el otro Que debamos incluir Sea Blood Rail Que fue el que incluimos Los dos? Sí Los dos lo pusimos Entonces creo que Debe de estar en la lista Creo que Creo que Resistan Lo podemos dejar afuera Creo que ya Hasta pasa desapercibido Y al final de cuentas Es un juego también Sencillo Que los diseñadores No se arriesgaron tanto O la inversión No era tanto Me parece Entonces creo que Lo podemos dejar afuera Entonces entre Dinosaur Island Y Root ¿Cuál te parece Un poquito de más riesgo? Dinosaur Island La verdad agarró Un tema que ya Mucha gente quería Todo el mundo Estaba deseando Un buen juego De dinosaurios Sí, o sea Ves un meeple De dinosaurio Lo quieres Así es Tanto así que sacaron Una de las stretch goals Eran meeples personalizados Para cada dinosaurio Entonces En la parte de tema No me parece Tan arriesgado En las mecánicas Tampoco Pero si fue una De las primeras experiencias De Pandasaur Games Que de hecho De ahí mismo Creo que viene su nombre Y Pero creo que tiene Muchísimo más valor Root Porque es una experiencia Completamente Arriesgada Sí Algo que no creo Que muchos Muchas compañías Se hubieran arriesgado A publicar Y que de hecho Todavía sigue siendo Un trabajo Para el diseñador Porque de repente Saca Nuevas reglas De balanceo Por ahí Que digo Va de la mano Sobrio Por eso es un juego Tan complicado Así es Pero ya viene ahora Una nueva expansión Y por lo que estamos Viendo en Instagram Y todo Si lo están testeando Muchísimo más Así que quiere decir Que también están Aprendiendo de esta experiencia Lo cual pues Creo que es la finalidad También de esto Sí Yo creo que sí De hecho estaba Yo estaba entre Blood Rage Y Root Porque me parecen Como estos juegos Que de repente Explotan demasiado Con campañas enormes Que recaudan Demasiado dinero Aunque son muy distintos Por así decir Entonces sí Yo rescataría a Root Ok entonces Tenemos estos cinco Ahora ¿Cómo rayos Acomodamos todo esto? ¿Cómo ves Si lo ponemos Por lo que El juego haya hecho Más por el diseñador O que tanto Le ha permitido Hacerse un nombre ¿No? Sí Entonces Creo que Blood Rage Aunque en mí Está en el Dos Y tú y en el cinco Creo que podríamos Dejarlo en el cinco Porque Pues esto se dedica A la misma compañía Y como que tienen Su fórmula Sí Ya no era un riesgo ¿No? Ya estaba El diseñador Ya era conocido Sí Sí Tienes uno de los mejores Diseñadores Son más populares Entonces creo que Se fueron a la segura Representa todo esto Y creo que por eso Es bueno rescatarlo Y dos y uno ¿Cómo repartimos? A Bob Y Below Y Sight Aparte Antes de que pasemos Creo que El hecho de que pongamos A Tierra Libertad También es representativo De lo que está sucediendo En el país ¿No? Sí Así es Finalmente se está abriendo La puerta A diseñadores mexicanos Y eso está permitiendo Temas que normalmente Pues eran impensables ¿No? Sí Así es Y todo gracias a Kickstarter ¿No? En gran medida Gracias a Kickstarter ¿No? Así es Entonces Entre Above and Below Y Sight La verdad Creo que Above and Below Representa parte De lo que estamos hablando De Kickstarter El hecho de que Permite que un diseñador Tenga completa libertad ¿No? Y Sight También representa El otro extremo De que Un juego Que a lo mejor Hubiera sido difícil De vender Ante una compañía Y te permite Publicarlo Y demostrar Pues Que es bueno ¿No? Sí Así es Pero creo que Sight Su punto fuerte Es todas las mecánicas Todo el juego En general Y Above and Below Me parece la parte fuerte Mucho recae Sobre la narrativa ¿No? La narrativa Y todo el apelativo Que conlleva el juego Pero en cuanto a juego Se me hace un poquito Más completo Sight Que Above and Below En cuanto a experiencia Se me hace más valiosa La de Above and Below Que la de Sight Sí Y además también Son juegos muy diferentes ¿No? Sight va a durar muchísimo A Above and Below Bueno va a durar una hora Nada más Entonces Creo que como experiencia De juego en sí O como tú dices O sea Sight Aunque Above and Below Tiene la parte narrativa Sight también tiene una historia Por contar Creo yo O sea Desde que empiezas En una esquinita Y te vas estirando Y luego pierdes popularidad O te vuelves un déspota O ya te vale gorro Entonces creo que también Hay una cierta narrativa En Sight Pero se cuenta Por sus mecánicas Yo por esto Le daría Una ventaja Muy ligera A este juego Sí Aparte Una de las expansiones Es Sight Encuentros Que precisamente Intenta resolver eso El hecho de Te brinda muchísimos más Encuentros En el cual las historias Se van desarrollando De manera diferente ¿No? De repente Ah si fuiste malo Y le tumbaste La casita del árbol A unos niños Y ahora tienes madera Por eso Pero te sientes Ya culpable Y es un juego Que sigue creciendo Como dijiste O sea Tiene con todas Sus expansiones Y en Bob and Below Bueno hay algunas cartas Pero el diseñador Quiere producir más Y está produciendo más Entonces como experiencia De juego Creo que si tú Ahorita Te consigues Sight También te vas a sorprender más Por las expansiones O te va a ofrecer más Sí Tiene muchísima más Vigencia Podrías decirlo Entonces te parece Si lo dejamos Ya en el 1 Completamente de acuerdo Ok Entonces pues hemos llegado A nuestro top 5 De juegos de Kickstarter Así es En el número 5 Tenemos un juegazo De Pues ahora sí De matar vikingos Pueden ser los del oponente Pueden ser los de ellos mismos Es Blood Rage En el número 4 Un juego asimétrico Muy particular Root En el número 3 El juego más mexicano Hasta la fecha Ahorita Tierra y Libertad Número 2 Above and Below De Ryan Locat Y en el número 1 Prácticamente El juego que puso En el mapa Stunemire Games Scythe Pues aquí está la lista Coméntenos Cuáles son los juegos De Kickstarter Que a ustedes les gustan Qué juegos han apoyado Ustedes Qué juegos incluso Los han defraudado Así como que Pues este Como que Yo esperaba más O no me gustó Cuéntenos sus experiencias Con esta plataforma Y no olviden Seguirnos en toda Nuestras redes sociales Para que estén pendiente De lo que estamos jugando Lo que publicamos Y también aprovechen Y pregúntenos todo Para que aparezcan En el programa Entonces Nos estamos viendo Hasta la próxima Salud Adiós Adiós Gracias por ver el video.